A veces en la noche Cuando ella duerme apacible La siento a mi lado La contemplo al dormir En esa oscuridad Y comienzo a pensar Si no despierto en la mañana 1, 2, 1, 2, 1 We're on the sky Please line up We're on the sky And thank you dancers And thank you for your support